Bueno, hoy para que Cristian consiga sacar el MassLab distinto, o bueno, al final más adelante lo consiga, él ya hace el MassLab regular, la está entrenando por su cuenta, y la idea es que con su MassLab, que es un MassLab normal, básico, del que acabas de aprender, con pequeños tips y pequeños consejos, vamos a ir mejorándolo y vamos a ver qué podemos hacer en un breve periodo de tiempo, para que veáis que al final la técnica es lo más importante en este deporte. Así que tú haz tu MassLab como tú sabes y a partir de ahí trabajamos. Porque no puedes salir por ahí, tienes que salir por ahí. Vale. Perfecto. Ok, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a intentar juntar las manos un poco más, un pelín más, a la altura de tus hombros. Aquí, eso es. Cerramos bien el agarre, ¿vale? Y al subir, en vez de abrir las manos hacia afuera, vamos a intentar mantenerlas ni muy juntas ni muy abiertas, ¿vale? Entre medias, ¿vale? Y lo importante, vamos a centrarnos en el hecho de tirar, ¿vale? Algunas veces nos centramos mucho en la pierna, en que nos ayude el impulso de las piernas, ya que a nosotros nos interesa estirar todo lo rápido posible y para hacerlo más sencillo vamos a mirar hacia arriba y luego después miramos hacia adentro, ¿vale? Venga, vamos a darle caña. Vale, la segunda es mejor. Dale, dale, desde ahí. Vamos a hacer dos. La segunda normalmente suele ser mejor porque vienes con el retroceso, ¿vale? Pero al bajar acuérdate de mirar hacia arriba, que se te olvida. Venga, vamos a darle caña. Vale, subimos. Vale, mira hacia arriba que se te olvida mirar. Vamos a ello. Bajas, ¿vale? Mira hacia arriba. Eso es. Eso es. Eso es el primer tip que te podemos dar, ¿vale? Acordaros, manos no muy abiertas, ¿vale? Porque luego tendemos a lesionarnos el hombro por la rotación excesiva y luego después el hecho de no pegar tampoco mucho los codos porque al final tira mucho de tirces. Ahora tienes que pensar y ser consciente a nivel mental de que el muscle up es un tirón de manos, no de piernas, porque siempre se nos queda la típica cosa de hoy vamos a tirar y se nos van las piernas sin querer. Entonces la idea es, voy a intentar tirar de manos y la primera que hago es, hago el timing. Voy y justo cuando estoy lo más alejado posible, a partir de ahí ya voy tirando, miro hacia arriba y cuando voy hacia arriba, cuando ya veo que he pasado, me meto hacia adentro y aprovecho también el calzazo que hago para generar ese impulso para meterme más fácil, ¿vale? Mira hacia arriba cuando vayas a tirar, ¿vale? Ahí, eso es. Ahí ya la veo muchísimo mejor. La segunda, eso es. Muy bien. Luego, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer para mejorarlo, vale? Y me voy a quitar el micro para poder subir yo también. Te comento, a partir de aquí, Cristian ya tiene poco ritmo de mejora hoy, pero sí que podemos mejorar más cosas más adelante. ¿Cómo podemos mejorar? Aumentando la velocidad en la que hacemos el mass up. ¿Cómo podemos aumentar la velocidad? Trabajando, obviamente, a rangos de repeticiones un poco más bajas, si podemos lastrarnos un poquito con tobilleras dos kilos y si no tenemos eso, trabajar todos los días el impulso. Y a partir de ahí sí que llega un momento en el que nosotros, a la hora de tirar el mass up, no utilizamos tanto las piernas, nos olvidemos de ellas y todo será una simple transición. Y llega a ser un movimiento que al final es complejo para principiantes, pero luego después a nivel avanzado es tan sencillo y es algo que lo puedes utilizar tanto en el día a día. Es un movimiento que implica tirón y empuja al mismo tiempo, puedes trabajar en mucha musculatura, fortaleces el core también porque tienes que tener todo controlado, etc. Así que solo con esos pequeños tips, Cristian va a poder pasar de un mass up casi estricto a un mass up 100% estricto y seguro que vuelas en la barra. Bueno, pues hoy en exclusiva para marca, eso nunca lo había hecho con ninguna otra, ni televisión, ni periódico, ni nada, ni ningún blog. Tenemos una persona que ya ha hecho calistenia que es Cristian, ¿vale? Y lo que vamos a intentar es que hoy saque la bandera, no sabemos si lo va a lograr o no, ¿vale? Esto es sin trampas, ni cartón, ni nada, ¿vale? Le voy a enseñar la técnica y a partir de ahí vamos a ir trabajando, ¿vale? Fíjate que para hacer la bandera humana, que es muy llamativo, a la gente que la suele ver, pues es un movimiento que llama mucho la atención, pero que no es tan complicado, ¿no? La mano de abajo, al final es mezclar inercia, ¿no? La mano de abajo empuja, ¿vale? Y la mano de arriba va a tirar nuestro cuerpo y luego después nuestros oblicuos y nuestro core se va a tratar de centrar nuestro cuerpo y de que todo se mantenga totalmente recto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que Cristian se va a colocar la mano de abajo para empujar, ¿vale? La mano de arriba para tirar, nos estiramos desde aquí, ¿vale? Fijaros, importante, ¿vale? Y luego después podemos dar un pequeño salto para colocarnos en la posición de bandera. Luego podemos mejorarla, podemos subir hacia arriba, podemos añadir más cosas para que se haga más complicado, pero en un principio eso es sencillo, ¿vale? Y alguien que lleve a lo mejor 6 o 8 meses de calistenia lo puede conseguir, obviamente trabajándolo, pero hay gente que ya tiene la suficiente fuerza de anterior, de otros deportes o de haber hecho deporte toda su vida, que les es más sencillo. Así que Cristian, vamos a intentarlo, ¿vale? O si te ves tu lado mejor el otro, prueba con el otro lado. Prueba los dos lados, vale. Estira tu cuerpo, estira tu cuerpo desde aquí, ¿vale? Y desde ahí... Un saltito, ¿no? Eso es, gira un poquito, ahí. Un saltito, ¿vale? Acuérdate, eso ya te va familiarizando con el movimiento, acuérdate. Esta empuja y esta tira, ¿vale? Vale, poco a poco. Ahora vamos a intentar que el salto sea más grande. ¿Cómo hacemos que el salto sea más grande? Agarramos y mira, fíjate, la pierna izquierda... ¿Vale? Va a llevar el movimiento para que no tengamos que hacer toda la fase concéntrica del movimiento, ¿vale? ¿Vale? Y ahí girar. Eso es. Vale, fuerte. Eso es. Venga, vamos a darle caña. Eso es. Vale. Lo último que voy a hacer es que, obviamente, es un movimiento complicado de sacar en un día, ¿vale? Voy a tratar de agarrarte un poquito las piernas y así te familiarizas un poquillo con el movimiento y sientes como... Se siente la presión, ¿vale? Agarra ahí, agarra ahí. Vamos a intentar hacerlo lo más natural posible. Yo tuve tirando. Tira, tira, empuja, 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 empuja. Casi no estoy haciendo fuerza, si os fijáis. Este es jodido, ¿eh? Es un poco complicado, pero no imposible. Y al final es cosa como todos los muñetros de la caisena. Lo trabajamos todos los días. Un ratito, diez minutillos. Y seguro que lo acabas consiguiendo. Perfecto. Muchas gracias, Nordin. Gracias a vosotros.